El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México es una obra emblemática de orden transeccional, que fue planeada en el mediano y largo plazo, debido al crecimiento que está teniendo la aviación comercial. También aseguró que estará pendiente de la decisión que tome el próximo gobierno sobre su construcción. El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció la creación de una nueva fuerza de tarea contra el crimen organizado transnacional, que desarrollará el plan estratégico destinado a combatir a las cinco organizaciones criminales que la administración del presidente Donald Trump designó como amenazas máximas para Estados Unidos. Esbolá, la MS-13, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa y el Clan del Golfo. Jesús Ramírez Cuevas, próximo coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia, informó que los resultados de la consulta ciudadana sobre el nuevo aeropuerto internacional de México se podrían dar a conocer el domingo 28 de octubre. La cadena de tiendas departamentales Sears Holding se acogió al capítulo 11 de las leyes de bancarrota. El anuncio marca el final de una era para el comercio minorista de Estados Unidos. El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez recibió este lunes el título que lo acredita como campeón medio del Consejo Mundial de Boxeo. Además del cinturón chiapaneco, ambos conseguidos tras derrotar al kazajo Gennady Golovkin y el cinturón huichol, adjudicado tras vencer a Julio César Chávez Jr. en mayo de 2017. El cineasta mexicano Alfonso Cuarón tuvo un gran recibimiento al inicio de un homenaje organizado en su honor por el prestigioso Festival de Cine Lumière de León, ciudad en la que se inventó el cinematógrafo. El escritor y periodista Benito Taibo aseguró que el periodismo cultural en México no se encuentra en crisis. Lo que está en crisis son los periódicos en formato de papel, debido al auge digital y tecnológico. Notimex. Comunicación global.